¡Muy buenas a todas y a todas! ¿Qué tal estáis? Soy Andrés Serna y bienvenidos un día más al canal. Lo primero que quiero hacer es dar las gracias a todos los nuevos y nuevos suscriptores. Gracias a vosotros, esto sigue un poquito hacia adelante y cada día somos un poquito más grandes en esta pequeña Skate Family. Espero que el día anterior les gustase mucho. Fui al GT con Carlos y la verdad es que la sección de Skate Pass Reviews me está gustando mucho ya que me encanta el Skate Pass, me encanta ir con Carlos porque soy con él casi siempre. Y creo que es una gran ayuda para la gente que está patinando. Y eso es una de las cosas que vamos a tratar hoy también. Pero antes de empezar el tema de este vídeo que es bastante importante a mi parecer, que informaros sobre los próximos vídeos del canal. En el cual el primero y más más importante es el unboxing de este paquete de Grayskull, ¿vale? En colaboración con ellos me han enviado cositas así que espero que cuando lo hablamos os guste mucho del material que hay. Sé que hay una tabla, también me dijeron que iban a meter más cosas, no sé cuáles. Así que iremos viendo cuando lo hablamos sin ningún tipo de problema. Con este paquete haré dos vídeos, uno de unboxing, uno de review, porque vamos a testar la tabla que es la persona que voy a utilizar. Y espero que os guste mucho todo lo que hay en el paquete y todos los trucos que pueda llegar a hacer con esta tabla. Luego también me queda por subir el vídeo de mi viaje al Skip Arnudo de Valladolid, que por cierto fui cuando aún no estaba inaugurado. La verdad es que lo han estado patinando durante casi un mes o poco más y no estaba inaugurado. Así que os digo ya que nos echaron, pero se pudo patinar muy muy bien. La verdad es que fue una gran aventura. Y un vídeo que voy a hacer también que me apetece mucho, mucho y más. No va a ser un tester como tal, aunque sí me gustaría tirarlo por ese rollo. Y es que... Espera, que si me las tengo que ir ya. Voy a decirle adiós a mis zapatillas en dismarana, ¿vale? Estas son las zapatillas que yo me compré y que en verdad se iba a patinar. Luego al fin le dije, no, me gustan mucho. Y las he estado usando para andar y ya las tengo destrozadas y a andar. No sé cuántos años llevo ya con ellas, pero... Sus dos añitos perfectamente. Y ahora he tocado el turno de patinarlas. Creo que se merecen una buena patinada estas tapas, ya que están hechas para ello. Así que voy a acabar destrozándolas. Y ahora ya pasamos al tema de este vídeo. ¿Cómo aprender a patinar? Este vídeo tenía ganas de hacerlo desde hace bastante tiempo. No sabía muy bien cómo enfocarlo, así que lo tengo escrito, ¿vale? Un poquito todo porque quería tocar bastantes cosas. No me voy por las ramas, aunque la verdad tiene bastantes ramas. Pero sí creo que es conveniente verlo todo un poquito y luego ya se sucede un poquito de profundidad en otros vídeos. O hacer un vídeo en profundidad de cada tema. No sé, lo iremos viendo. La idea de hacer este vídeo comienza porque en Instagram, en los Reels, empecé a ver vídeos de Easy Tricks for Beginners. Que están muy bien, pero enseñan trucos que no son para principiantes. A un principiante no le enseñas el flip, no le enseñas el varial gel, no le enseñas hacerse un pivot frontside, no le enseñas ese tipo de trucos. Porque no puede hacerlos. A un principiante le enseñas lo primero un manual para que empiece a bajarse bordillos y coja estabilidad. Le enseñas a girar, a pivotar para que suba la rampa y gire o sepa coger velocidad. Le puedes enseñar el Oli, que sí es un truco para principiantes, que es el primer truco que se aprende. Para aprender a saltarse algo, subirse a sitios, bajarle cosas de Oli, etc. Y todo esto se aprende yendo a patinar, no con tutoriales. Por eso el reel que hice en Instagram. Si quieres aprender a patinar, coge tu patín, vete al skatepark y patina. Es lo más fácil y sencillo para aprender a patinar. Con todo esto no digo que los tutoriales no sirvan. Yo he hecho tutoriales y sirven. Pero hay que salir a patinar y practicarlos. Sin la práctica te puedes ver 200 tutoriales que va a dar igual. Además la persona que los explica, como yo por ejemplo, lo hacemos a nuestra forma. Y puede que no sea tu forma. Eso no quiere decir que sea mejor o peor, simplemente es diferente. Pero en el skatepark o en la plaza de tu barrio donde la gente se va a patinar, habrá 20 o 30 personas que te pueden ver, que te pueden enseñar mejor, que van a ver tu progresión, que te pueden enseñar in situ y vas a meter muchísimo mejor con ellos que con un tutorial final. Por eso es fantástico ir donde se patina. Pero esto tiene una parte mala que no debería de existir. Hablando con ciertos chicos y chicas de mi skatepark, me comentaban que les daba miedo y vergüenza subir al skatepark a patinar. Por si se burlaban los que ya sabían patinar. Les daba miedo las risas, las miradas, los comentarios... Aunque no tuviesen que ver con ellos, pero les creaba esa inseguridad. Y por eso iban a horas en las que a lo mejor no había nadie, que son horas en las que no se puede patinar. Por ejemplo en verano a las 4 y media de la tarde, que hace una hora de calor increíble. O por ejemplo por la noche, que tampoco se ve porque en mi skatepark no hay luz. O que pues tienes más riesgo de que a lo mejor pase algo por la calle. Caen por ejemplo en días laborables, que supone que la gente está trabajando, pues terminas de estudiar, vas y a ver si hay o no hay, te la juegas. Y cuando iban y había gente, se ponían alejados para que no se les viera. Y esto no puede pasar. Yo no soy nadie, ¿de acuerdo? Aún así, quiero animar a todos los chicos y chicas que queráis patinar, que vayáis en un horario en el que estéis a gusto. Que no tengáis miedo por ello. Cualquier día, a cualquier hora, puede que os crucéis por el skatepark con alguien que tenga aires de grandeza. Pero esa persona es idiota. Y os digo más, es 1 de 50. Tenéis a 49 como yo, que os van a ayudar, os van a aconsejar, os van a decir qué hacer, qué no hacer, cómo hacer las cosas. Sobre todo para que no os caigáis si tengáis un accidente. En resumen, os vamos a motivar a que patinéis. Que por cierto, ya estoy planeando un vídeo en el que os voy a enseñar X cosas que os puedo enseñar a motivaros para poder patinar mejor y que salgáis a la calle o al skatepark a darlo todo con un engorile brutal. Y os digo más sobre este tipo de gente. Si algún día vais al skatepark y hay alguien, hay un individuo como estos, que se está riendo porque no estáis sacando el oli o estáis dando mal la patada del flip o estáis haciendo un 50-50 y no lo estáis clavando bien o cualquier cosa de estas, os apuesto lo que queráis, aquí hay alguien como yo que hará que eso cambie. Cuando yo he visto esa situación en mi skatepark, en la plaza de Colón o en otro sitio, siempre he hecho tres cosas. Hay tres cosas que hacen que esta gente pare. La primera, hablar con ellos. Llamarle la atención, decirle tú esto y paran. Así de simple. La segunda, he cogido, he ido con la persona que estaba practicando y le he dicho, mira, hacer eso tal no sé qué. Porque al estar yo ya con esa persona, el otro no se va a reír. Se lo va a tomar como un, joder, a lo mejor tenía que haber ido yo. Que luego es muy gracioso porque luego este tipo de personas es la que cuando ya estás hablando tú con la persona que estaba practicando y le explicas cómo hacer un truco, viene y dice, no, no, es que es mejor de esta forma. Y te quedas pensando, no, cierra la boca por favor, vete. La tercera forma, cancelar. Esta no es una que me gusta mucho hacer, pero sí es verdad que hay gente con el ego también muy vulnerable y es muy fácil dejarles mal. Después de todo esto pasamos a un aspecto que ya es más personal y es el miedo a socializar. Creo que el miedo a socializar cada uno lo tiene como propio y cada uno hace de una manera diferente. Hay gente que sabe más, hay gente que sabe menos. O que le cuesta más o que le cuesta menos. Aún así, os voy a enseñar tres formas también de cómo romper el hielo en un escapistro aplazado directamente con alguien que está patinando. La primera, hablar de material. Oye, ¿qué materia llevas? Ah, pues mira. Es tan fácil como llegar y preguntarle, oye, ¿tú qué tabla llevas? Ojo, ¿qué medida es la tuya? O ¿qué eje utilizas tal? Y empiezas a trabajar conversación. La segunda, el cómo lo haces. Eh, ¿qué tal, bro? Eh, hola. ¿Estás dando? Sí, estaba dándole ahora. ¿Hola? Sí. ¿Cómo lo haces? Si por ejemplo estás practicando un truco y ves que otra persona se lo consigue hacer, vas y dices, oye, ¿cómo lo haces así? O, ¿tú me podrías decir cómo hacer este truco? Y seguramente la persona se pare, se ponga contigo y te diga, por los pies así, por los hombros, la tal, no sé qué, y te lo va a acabar explicando. Y la tercera, esta tinta ya un poquito más de experiencia, vale, es echar un skate, un game of skate. ¿Qué? Eh, bro, déjate. Venga. Vamos. Va, sí, que sencillo. Llegas, ¿quieres? Bien. Ya está. Y de ahí, empieza la conversación. Y ya está, no hace falta más. De ahí ya, como os digo, sale toda la conversación, podéis hablar de marcas de, yo qué sé, zapatillas, de tablas, de sitios donde patinar, de trucos favoritos, de skaters favoritos, de competiciones, infinidad de cosas. Dicho todo esto, os pido por favor que no tengáis miedo a salir a patinar, salir, disfrutarlo, vivirlo. El skate es un deporte increíble. Da alegrías, amistades, viajes, experiencias, da la vida. Y yo ahora me voy a patinar, que tengo que terminar, bueno, quiero terminar de partir la tabla que ya la cogí el otro día. Así que quiero hacer una buena rodilla chuli, partirla bien, que también voy a hacer un tutorial de cómo partir una tabla, estará en el release de mi Instagram. Bueno, y así en cuanto la parta, empezar a estrenar la nueva tabla de Grayskull, que estoy muy emocionado y muchas ganas de hacer esta colaboración. Y sobre todo quiero ver la lija que me han puesto. Porque yo dije que quería una negra normal, pero tiene una que está como si grafiada con la calavera. Y no sé cuál ha sido, entonces no sé cómo va a salir eso. Entonces, espero verlo prontito y con muchas, muchas ganas. Soy Andrés Serra y muchísimas gracias por estar conmigo un día más en el canal. Espero que el vídeo os haya gustado mucho, os haya motivado y que tengáis muchísimas, muchísimas ganas de patinar con muchísimo gorrile. Aún así, antes de salir, por favor, suscríbete abajo y déjame un comentario si quieres o si no. Compártelo con tus amigos y tus amigas para que también se motiven muchísimo. Y os vais a ir increíble planchando trucos. Nos vemos en el próximo vídeo y patinando, gente. ¡Hasta luego!